Emprendemos otro nuevo recorrido con Baires por Argentina acá con nuestro querido Ramón, así me dijo, no Ramón, sino Ramón de Misiones, así es, de Taxi Remifes SOS de Iguazú Totalmente recomendable, el viaje que tuvimos también, nocturno, desde el Aeroparque ¿Aeroparque es? ¿Sí? Aeropuerto Aeropuerto, porque allá se le dice Aeroparque, Jorge Luis Desde el aeropuerto de Iguazú, llovía, se nos cruzó un puma entremedio Él dijo que se iba a caer, que tengamos suerte, que no se caiga un árbol Un metro y había un árbol caído Así que bueno, nos estamos dirigiendo a las cataratas Estamos a 7 kilómetros de las cataratas del Iguazú Vamos a estar en La Garganta del Diablo Una de las 7 maravillas del mundo Y como nos decía acá Ramón Que obviamente es increíble la cantidad de fauna De animales, de vegetación Y es visitado por personas de todo el mundo De todo el mundo Y mucha gente quiere venir a invertir acá La mía lavatera argentina, señores La más grande Bienvenidos a Cataratas del Iguazú Acá tenés el tren Te sale y va hasta La Garganta del Diablo Nosotros estamos ubicados acá Y fuimos caminando todo por acá Vamos a hacer todo el sendero inferior Luego el superior Más y mejor argentina desde el tren Que te lleva a las cataratas En un ratito vamos a estar viendo La Garganta del Diablo No te lo podes perder Quedate www.cargadorproducciones.com En el tren podemos ir disfrutando del río De la diferente vegetación De la tierra colorada Que le da efectos de únicos de las ciudades legiones Recomendamos hacerlo en el tren Y si no, con un día como hoy Te van a embarrar todo Nuevamente Baile por Argentina Desde Cataratas del Iguazú Se han prometido deuda como lo dije antes Las hermosas cataratas La Garganta del Diablo Gente de todo el mundo Viene a ver esta maravilla Baile por Argentina Se hizo presente Aquí en Cataratas del Iguazú Y nos metemos desde adentro Dije que no lo iba a hacer Pero me estoy animando Esto es por vos Desde el Panoramic Grand Baile por Argentina Te mostramos este hermoso hotel Que es impresionante la vista que tiene Este gran hotel Y bueno En el pueblo de Wanda Llegando a las minas de Wanda 500 metros del río de Paraná Frente a Paraguay Donde en las minas se hacían muchísimos conflictos Muchas muertes Muchos asagos Fue y es todavía de una familia Que en 1942 Compró las tierras Para comenzar un proyecto yerbatero Y a los dos años de las excavaciones Se dieron cuenta Que había piedras Ellos pensaron que eran diamantes Solicitaron a un geólogo A especialistas Para que los pongan al tanto Y así fue como se Muchas gracias Ahí nos están mostrando El transparente Ese es el cuarzo transparente El cristal de roca El cristal de roca Acá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Él es uno de acá de los guías La verdad Tira un chiste por cada explicación Es muy ameno Su explicación Pero también Aprendes de historia Como estaba contando Nos querés comentar Dije en 1942 Que arrancó el proyecto yerbatero Por dos años ¿Y cómo fue? Limpiaron el terreno Para empezar a plantar y cultivar Y al hacer la limpieza Se encontraron con la gente Pensando que eran diamantes Buscaron asesoramiento Con un profesional En el área de geología De ahí se comprobó Se hizo un cateo en realidad Que consiste en analizar Las 32 hectáreas Se confirmó que es rica en minerales Denunciaron al Estado Para que no les propie el terreno Porque a nosotros Nos pertenece la superficie El subsuelo Es patrimonio nacional De ahí pidieron Comenta eso ¿Cómo es lo del tema De los 4 metros Que me pareció muy importante? Suelo hacia abajo 4 metros es nuestro Cuando compramos un terreno El resto es subsuelo Y todo lo que sea subsuelo Está dentro del oro Petróleo Piedras preciosas Patrimonio nacional La denuncia es nada más Para que no te quiten el terreno De ahí se pide un permiso De explotación Y ahí la familia Cuando recibe ese permiso En el 76 Expresaron la excavación Primero a cielo abierto En la cantera Trabajaron muchos años Por una cuestión de calidad Y cantidad Decidieron trabajar A mayor profundidad A mayor profundidad No hay mucha cantidad De minerales Pero la calidad Es mucho mejor Y hasta el día de hoy La misma familia Sigue manteniendo El negocio familiar Sigue manteniendo Es un trabajo Que pasa de generación En generación ¿Y nos podés dar una explicación De los cristales Cristales no necesariamente Cristales De los cristales Que vamos a ver Transparentes Violetas Blancos ¿Tiene que ver Tiene que ver Con el tema Del hierro? El hierro Lo que le da Es el principal componente Que le da el color violeta En realidad se forma Con muchos componentes Hierro Fósforo Sílice Macanesio Con distintos elementos De la tabla periódica Que al oxidarse Forman en color ¿Tu nombre? Joaquín Joaquín Muchas gracias Aquí Desde las minas de Wanda El mejor guía Que te puede tocar Joaquín Seguimos Se utiliza una pólvora Casera Artesanal Que rompe de metro A metro y medio Que no rompe mucho Rompe muy poco Porque la idea Es encontrar al mineral A la burbuja Sacarla entera Y no dañarla Pues te cobro Baires por Argentina En Tito Tres Fronteras Del lado argentino Hay señor Tocando el arpa Siempre el arte La cultura Del lado argentino Se hace notar Ahí la gente Un mini boberisco Esa Tres banderas Que la entiende Que no la entiende No la entiende Desde aquí www.cargadorproducciones.com Estábamos comiendo Un mosquito Ahí a la cámara Arroba cargadorproducciones Fire Sport Argentina En misiones El hito De las tres fronteras Paraguay Argentina Y Brasil Ese puente Está todavía En construcción Arrancaron en pandemia Y ya lo van a terminar La rueda La rueda se inauguró Hace dos meses Homenaje a nuestros Veteranos De Malvinas Puerto Iguazú Tiene héroes Homenaje a nuestros Veteranos de guerra Las Malvinas Son argentinas Estamos a 4.400 4.400 300 kilómetros De Las Malvinas Argentinas De Puerto Iguazú A Río Gallegos Tenemos Algo de 3.778 kilómetros Luego de Río Gallegos A Puerto Argentino Son 677 kilómetros Más Que dan La suma De 4.835 kilómetros Está copado Acá Cerca de las Siete esquinas Muy conocido En Cataratas Del lado Argentino Lugar Donde se come Comida mexicana Podés comer Parrilla También Es muy conocido También Porque hay Música En vivo Hay shows En vivo Y también Los colores Que tiene Es espectacular Está copado Vamos a probar La comida de acá Y ya le vamos a decir Cómo la estamos pasando Dale Vamos a meternos Está copado Dale En Puerto Iguazú El Colo Fernández Acaba de tocar En vivo Vamos a seguir Con un par De temas más Comentame un poco Qué es ahora Y qué fue En pandemia También Ser un músico O un artista Bueno Mucho gusto Saludos a toda la gente Muchas gracias Por la entrevista Bueno Acá estamos tocando Muy contentos Bueno Como en todo lugar Ahora ha pasado No es cierto Que la pandemia La sufrimos La pasamos muy mal Bueno Ahora se está reactivando Por suerte La gente Viene a visitarnos Acá Estamos pasando muy bien Sufrido Como en todo lugar Imagino Totalmente Fue muy sufrido Por los artistas Tanto en Buenos Aires Como aquí En cualquier provincia De la Argentina Pero lo importante Es que los artistas Seguimos Seguimos Y la gente nos busca Quiere que estemos En una cena En un trago En un repertorio Ya hablando de repertorio ¿De qué se trata Tu repertorio? ¿Qué es la música Que hacen acá Con tu compañero también? Bueno Yo siempre Con el tema de la música Busco el cariño De la gente Siempre la pasarla bien ¿No es cierto? Y bueno Me voy adaptando La gente Lo mío es Cumbia Y de la buena Lo que la gente Lo disfruta La pasa bien Y bueno Lo estoy pasando bien Así que Y conociendo gente Como ustedes Muchísimas gracias Y Manuel también Va a cantar con nosotros Ahora en breve Vamos a ver Algún tema De cumbia Que vamos a cantar en vivo De El Colo Fernández El Colo Fernández Con Miguelito Mi amigo El güerita loco Que la verdad Que ayuda mucho En la estética Del show Y demás Y en el sonido Le da un aporte Muy importante Desde aquí Baires por Argentina Se despide Y seguimos con más Música Iguazú Cataratas Vengan a Iguazú Vengan a Catarata Vengan a conocer Acá la ciudad Que está muy bueno La tercera vez Que vengo A Catarata Seguiría viniendo Vamos Catarata Vengo un amigo Que también es de Buenos Aires Así que la dedicamos A todo en directo Así que Para ahí Mache ¿Argamos? Dale Dale para adelante Vamos con todos Eso es Lo importante es que Que estemos todos Acá juntos Aguante Iguazú Aguante Argentina Brasil Paraguay Todos los Los países En el intro Vamos 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 No me puse, no me puse Y hoy en el centro En el centro de la noche De nuevo a este amor En el café No me sentiste, no me puse No me puse No me puse, no me puse A ver ustedes Y ahora que vamos Vamos Hay esto que no pude No me puse No me puse Y hoy en el centro En el centro En el centro En el centro No me puse Y hoy en el centro Todo lo que no Me puse a mí Quiere llorar Para partir como yo, algún día Mi niño en baño, abraza, le da una cima, abraza Ahí el dedito chico abajo, abraza el dedo grande de arriba Y a la cuenta de 1, 2, 3, ¡Chiquen! Argentina Experience En Misiones No pone onda, obvio La pareja brasileira con nosotros, de Sao Pablo Arriba Vamos a esperar para ellos y vamos a irnos a los chicos todos Ah, bueno Está bom Entonces, lo que vamos a hacer hoy es la tradicional Sí, de carne Aquí Excelente vista desde el Hotel Panoramic Baires por Argentina www.cargadorproducciones.com Disfrutando de este hermoso paisaje Del lado de enfrente tenemos a Brasil San la presidencia Estamos ingresando a suelo brasilero El puente, la mitad es argentino, la mitad es brasilero Por eso está pintado de esa forma Ingresamos a Brasil Por suerte le recomendamos también Todo el asesoramiento que le está dando Ramón Para poder viajar a Brasil Para poder viajar tanto a Brasil, a Paraguay Las cataratas de Ticuatu del lado de Argentina Podemos decir que Baires por Argentina se transformó en Baires por el Mundo Ya que estamos en suelo brasilero Nos volvimos locos O Baires por Argentina se volvió Baires por el Mundo Acá, Cargador Producciones en la triple frontera Argentina, Brasil, Paraguay Es en el único lugar en el mundo Que en menos de dos horas Podés estar en Argentina En Brasil Y en Paraguay No te pierdas Este gran programa De Baires por el Mundo Y como vimos anteriormente Los guaraníes Dentro de la selva Fueron muy importantes Amaron a los animales A las plantas Y a los ritos Que realizaban en esa tierra divina Que es Iguazú Que crece la vegetación Sin que le tires ni una gota de agua Es totalmente verde la fauna ¿Y qué les parece si nos vamos a comer algo Acá en Brasil Y vemos cuánto nos sale Cuánto gastamos Vamos a ir a un tenedor libre Muy conocido Acá en Pós Iguazú Vení, no te pierdas Esta travesía www.cargadorproducciones.com Nos seguís por todas las redes sociales Bajate la app de cargador Para todo tipo de Android Aquí desde Brasil Una vista espectacular Paires por el Mundo Alguien viene a hacer la cola Para sacarse de su foto En la tripe de frontera Brasil Paraguay Argentina Del lado brasilero Marcos las tres fronteras Mucha gente de todo el mundo Mucha gente del Mercosur Mucha gente de Asia A poder apreciar todo esto Es una locura Baires por el Mundo www.cargadorproducciones.com Bienvenidos a Brasil Baires por el Mundo Baires por el Mundo Llegó a Brasil En Pós Iguazú Como les prometimos En la rueda más grande de Sudamérica Hecha en 2019 Hagámosle serie Acá terminamos Cortamos 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 Y nos queremos ir los P1 Culepe Gracias Gracias Obrigado Chao Chao Mamita Que miedo Que me dio Cuando estábamos Ahí arriba Y también Tenemos Productos De Brasil Que fuimos incorporando En diferentes supermercados Llevamos golosinas Diferentes marcas Que no existen en Argentina Tenemos Eisenbahn O Eisenberg Pilsen Cerveja Puro Malte Dorada Leve Es sabrosa Tema auténtico Sabor de un mejor Cerveja Con puro malte De este pan Ayer estuvimos En Argentina Experience La verdad Muy recomendable Una experiencia única Y hoy Vamos a estar en Rafaín Cena Show Señores Uno de los Restos De tenedores libres De churrasquerías Show Más conocidos en Brasil En Fos y Guazú Cinco estrellas Nos vamos a meter acá adentro Vamos a ver el show En vivo De diferentes artistas Que cantan Bailan Actúan Y también Vamos a comer una comida Espectacular Que van a ver La Como hacen los ganchos A las brasas Y mucha cultura Mucha música Autóctona De diferentes países Y también tenemos Obviamente Artesanías en la puerta Que están a la venta ¿Qué te parece si nos metemos? ¿Cómo entran los países? Opa Sejam siempre todos Muy bienvenidos A Rafaín Churrascaria Show Gracias Un abrazo Tchau Tchau Estamos aquí con la cerveza Rafaín Que tiene su propia cerveza Rectorada Viviendo en plena harmonia Todos No sonidos Turistas Vienden a las cartas De los 1959 59 Baires por el mundo te deja un pedacito del show de Rafael ¿Va a ir con el mundo? ¿Nos vemos cuándo? ¡Nos vemos! ¡Song! ¡Medonga! ¿Lo ves bien? ¡Dale, Buenos Aires! ¡Dale, Buenos Aires! ¡Dale, Buenos Aires! ¡Adiós, amor! ¡Eso! ¡Gracias, Luis! Señoras y señores, con nosotros, Randa María Malampo, show con el grupo Chacarera. ¡Vamos! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Qué espectacular! ¡Qué show que tuvimos acá en Rafaín! Es espectacular, la verdad. Más o menos 60 minutos dura la comida. ¡Repleto! Vamos para allá que el chofer nos está esperando y volvemos para Argentina. Baires por el mundo desde aquí, Rafaín, Brasil. Ahí justamente un amigo me está esperando que vamos a compartir una charla antes de nuestra vida hasta Brasil. Así que los dejo y ya regresamos con más, obviamente, Baires por Argentina. Desde los saltos del Embocaí en Cataratas del Iguazú, Baires por Argentina llegó para mostrarte este hermoso paisaje. Vamos a estar metiéndonos adentro de la cascada. Es imponente la vista que tenemos desde aquí, desde adentro de la selva. Tuvimos el gusto de estar un rato adentro de esta agua mágica con piedras de años, siglos. Y la verdad que es muy recomendable meterse aquí adentro. Tengan un buen calzado, van a tener que escalar partes de bajada de su vida. No hay carteles. Vengan con alguien que sepa el camino. No se arriesguen. Esa es nuestra recomendación. Y como siempre, traten de escuchar la naturaleza. Tomarse esos segunditos para poder escuchar, sentir, oler. Eso que en las grandes ciudades está lleno de autos, de ruido, de edificios. Del mismo humo tóxico liberado por los autos. La concentración de rocas es impresionante. Nosotros tuvimos que descender desde ahí arriba. Como hicimos la primer toma, que tuvimos que cruzar por ese sendero. Y fuimos caminando todo por ahí hasta que comenzó la bajada. La bajada está esa, con cables, con lianas, entre los árboles. No pudimos tomar imágenes de eso porque, sinceramente, era muy complicado tener que estar filmando y conduciendo. Ya que tiene un porcentaje de peligrosidad, de peligro, digamos. Yo no se lo recomiendo a la gente grande. Nuestro guía nos ha dicho que ha venido con gente de 70, 80 años. Pero ver para creer. Porque es muy resbalosa la roca. La tierra mancha, resbala. Así que, si les parece, vamos para la costa del Paraná. A esa playa que es, esa playita que en verano es muy solicitada. Y acá también, en verano, hay más de 150 personas metidas acá en el agua. Recuerden que estamos en invierno. Esto es Paires por Argentina. Y seguimos. Desde la punta acá del Paraná. Está metido hasta adentro. En invierno. El paisaje, la tranquilidad. La verdad valió la pena meterse en el medio de la selva. Caminar. Sin señalización, sin camino, sin nada. Subida, bajada. Tampoco el terreno estaba seco hoy. Así que, fue complicada. De manera personal. Pero bueno, vale la pena. Vale la pena. Como todo esfuerzo, ¿no? Cuando llegás. Y llegás al objetivo. Todos los recorridos valen la pena. Baires por Argentina. www.cargadorproducciones.com No seguís ahí en el sitio oficial de Cargador Producciones también. Y nos ponemos de aquí. Crece este formato. Así que, gracias, gracias. Y más gracias, Universo, por todo lo que nos da. Mucho salud y trabajo para todos los que nos ven. Las que nos ven. Y los que nos verán. Nosotros somos Paires por Argentina. Cargador Producciones desde aquí. La Garganta del Diablo. Una de las siete maravillas del mundo. Una cantidad de agua dulce importantísima. La verdad, es un placer poder venir cada vez que vengo. Amo este lugar. Amo la gastronomía del lugar. La gente. Es un paisaje único y irrepetible. Son sensaciones mágicas. Para una persona que vive en la ciudad. Que vive en Buenos Aires. Venir acá. Poder disfrutar de la selva. De todo esto. Vos lo vas a poder disfrutar por Cargador Producciones. Nos despedimos desde aquí. Hasta un nuevo destino. ¡A verlo!